A menos de un mes de las elecciones en los Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump habló en el sur de la Florida donde se defendió ante nuevos ataques de índole sexual. Por su parte, la candidata demócrata Hillary Clinton recibió el apoyo del periódico The Washington Post. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, descartó como totales mentiras las acusaciones de haber tocado y besado inapropiadamente al menos a seis mujeres, desviando la culpa a los medios de prensa, a los que calificó de mentirosos. El miércoles, el New York Times publicó los relatos de dos mujeres que lo acusaron de manosearlas y besarlas años atrás. Otras cuatro mujeres hicieron luego alegatos similares. Trump dijo en un miting al sureste de la Florida que las acusaciones son todas inventadas y anunció que demandará al New York Times y acusó al entorno de Clinton de estar detrás de los ataques. Este voluntario de su campaña en Miami defendió al candidato Trump. Ahora salió una que acusó a Trump que decía que cuando estaban volando en primera clase, él levantó donde se recuesta el brazo y resulta ser que en first class eso no se levanta. Es imposible levantarlo porque no se puede levantar. Se sabe que lo que le están haciendo es una campaña negativa, una mentira. Se le agarraron una mentira técnica. En Miami, la junta directiva de la brigada 2506 tomó la decisión unánime de dar su apoyo al candidato republicano. La decisión de la brigada se produjo un día después de que la asociación de Latin Builders le diera su apoyo a Hillary Clinton. Sobre el tema de Cuba, Trump ha dicho que revertirá las órdenes ejecutivas y concesiones que la Casa Blanca ha tenido con Cuba hasta que las libertades sean restauradas en la isla. Yo no creo que él lo esté haciendo por los votos, sino que él lo hace por sus convicciones. Él no piensa que se puede hacer negocios con un régimen totalitario como el de Cuba hasta que hayan derechos humanos, hasta que respeten los derechos humanos, hasta que hayan elecciones, hasta que se comporten en un país normal. Por su parte, la candidata demócrata Hillary Clinton recibió el respaldo del diario The Washington Post, el cual se expresó de ella con los términos de una persona calificada y preparada para gobernar una nación dividida. Sus partidarios demócratas del sur de la Florida la dan como amplia favorita para ganar el Estado y las elecciones generales y no creen que su rival cumpla su promesa de cambiar la política hacia Cuba. En mi opinión, no tienen muchas posibilidades de ganar la elección. Y segundo, las posiciones que ha tomado el presidente Obama en relación con Cuba a través de medidas ejecutivas son muy difíciles de echar para atrás porque sobre todo están muy respaldadas por las personas que más respaldan a Donald Trump. Si bien la divulgación del contenido de muchos correos electrónicos y la eliminación de otros, así como los sucesos de Benghazi gravitan sobre su persona, para este analista son elementos que carecen de peso en estos momentos. Las acusaciones que le hacen a Hillary sobre los e-mails y Benghazi, todo eso ya pasaron de moda, ya es una historia vieja. Lo que está ahora en la boca de todo el mundo son las indiscreciones de Donald Trump y el hablar mal de las mujeres, que realmente eso es imperdonable. Clinton viajó hoy a Nevada en compañía del vicepresidente Joe Biden para hacer presencia en uno de los estados clave para las elecciones del 8 de noviembre.